Música En el marco de las Jornadas sobre Política de Inclusión en Educación Superior, el lunes 5 de septiembre se realizó en la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad el primer encuentro denominado Reorientar los Dispositivos hacia la Enseñanza. La apertura del encuentro estuvo a cargo del rector licenciado Ernesto Villanueva. Esta es una jornada que empezó la mañana de una manera un poco más cerrada con invitados que tenemos de la Universidad Nacional de La Pampa preocupados por el tema de las tutorías y de la inclusión educativa en el primer año y que continúa ahora la tarde abriendo a un trabajo de taller con docentes de la Jaureche del primer año, del ciclo inicial y del primer año de las carreras y también con invitados de otras universidades como la Avellaneda, General Sarmiento, Universidad de San Martín. Tiene que ver con pensar las estrategias pedagógicas, los problemas que existen en torno de las estrategias pedagógicas para incluir a los estudiantes fundamentalmente en el inicio de sus trayectorias académicas en la universidad particularmente pensando en estudiantes como los de la Jaureche pero no solo, ni de forma excluyente, que no tienen tradición familiar de vida universitaria. La Universidad Nacional de La Pampa hace muchos años ya que estamos trabajando sobre la problemática del ingreso en la universidad y también el tema de la permanencia en particular el equipo que vino hoy acá, que estamos en la Universidad de Jaureche es un equipo de la Facultad de Ciencias Humanas de la sede de General Pico la preocupación que tenemos es justamente empezar a discutir en términos de no solo las cosas que les están pasando a los chicos cuando ingresan a la universidad sino cuáles son las respuestas o cuáles son las condiciones con que la institución los está esperando a estos chicos, ¿no? Digo, nos ponemos en contacto con la Universidad de Jaureche justamente porque sabemos que de algún modo estamos compartiendo no solo los mismos problemas sino también la misma caracterización en general que uno podría decir respecto de quiénes son estos nuevos estudiantes que están ingresando a la universidad que están ingresando y que están pugnando por permanecer, ¿no? Digo, en esto quiero ser muy clara porque no es solamente un problema de ingreso creo que eso ya es un... no se ha convertido solamente en un problema de entrar sino también cómo hacemos para que estos mismos pibes permanezcan Las jornadas son organizadas por el Programa de Educación Inclusiva y Pedagogía Universitaria del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el área de grado y el proyecto de escuela secundaria del Centro de Política Educativa de nuestra universidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!